¿Qué tal amigos? Soy el Chico Tech y en el video de hoy vamos a hablar de los últimos rumores que hemos recibido del famoso Galaxy Note 10. Sí, este dispositivo que ya va a ser presentado mañana, así que vamos a hablar de lo último, las últimas noticias y las últimas filtraciones. Así que chicos, recomiendo que se pongan cómodo, que se suscriban y activen la campanita y comenzamos con el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, comenzamos con los últimos rumores, las últimas filtraciones y es que se ha filtrado un video, o mejor dicho, se ha hecho viral un video en la cual una mujer tiene un Note 10 en sus manos. Es increíble chicos, ella va en el tren sentada toqueteando su teléfono normal como si no pasara nada. No sé de dónde rayos, esta persona sacó un Note 10 para tenerlo ahí como asignada y lo está usando. Como podemos ver, tiene una sola cámara delantera, como se indicaba en los renders y en todos los rumores. Y se puede apreciar que es un dispositivo grande. También se ve más grande porque está en las manos de una mujer, quizás en las manos de un hombre que tiene las manos más grandes. No se ve tan grande, pero el dispositivo se ve bien grande chicos. Lo que quiere decir que quizás vamos a ver un aumento en el tamaño, como se supone, como se dice en todos los rumores, que van a haber dos versiones, una más grande y otra más pequeña. Bueno chicos, el otro rumor es que este nuevo Note 10 va a estrenar una nueva certificación y es la IP69. La cual le va a dar más resistencia a este dispositivo a la hora de tú tirarte al agua o mojarlo o contra el polvo. La verdad que está buenísimo que uno pueda estar más seguro todavía. Mi teléfono Note 9 lo he tirado a la piscina y nunca me ha pasado nada. Pero ya con esta nueva certificación vamos a estar aún más protegidos contra el agua y el polvo y todas esas cosas. Otra cosa que se ha venido rumoreando bastante es la carga rápida que va a traer este dispositivo. Que va a soportar hasta 45 watts, pero no va a venir incluido. Creo que va a venir incluido uno de 25, no estamos todavía muy seguros. Pero es bueno también que Samsung se está poniendo adelante con esto de la carga rápida porque estaba como que un poquito atrasado. Se le estaba yendo muy arriba Huawei, OnePlus y unas cuantas otras compañías en esto del tema de la carga rápida. Pero ahora en el Note 10 van a retomar eso y se pusieron las pilas así que van a traer una nueva carga rápida. Sobre la carga reversible, la carga que tú puedes darle a los productos como el teléfono y los audífonos. Ahora también va a ser más rápida, lo cual está bastante bien. La he probado y pongo a cargar mis audífonos y de verdad que dura un buen tiempo para cargarse. Wow, es súper súper lenta. Así que ya esto se va a mejorar. Va a cargar más rápido el dispositivo que tú le coloques en la parte trasera con lo que es la carga reversible. Otro de los rumores chicos es que ya no va a traer la posición de las cámaras horizontal sino que la va a traer en posición vertical en un lado. Así como estilo P30 y estilo iPhone XS. De verdad que para mí se ve mucho mejor. Me parece excelente esta posición de las cámaras. Se ve mucho más bonito, estético, todo. Se ve súper súper bien. Otra de las cositas que se han rumoreado es que no va a traer conector jack de 3.5. Vamos a perder chicos la conexión para los audífonos. De verdad esa parte no me gusta para nada. Me gusta cuando una compañía copia pero las cosas buenas, no las cosas malas. Y para mí esta es una de esas cosas malas que está copiando Samsung de las otras compañías. Quitar el conector de los audífonos para mí de verdad es un punto negativo. Otra cosa también es que va a traer una sola cámara delantera. No va a adoptar la característica del S10 que trae una doble cámara delantera. La verdad me parece muy muy bien. Para mí no era necesario poner dos sensores en la parte de adelante. Yo creo que con un solo sensor podían hacer la función de los dos y creo que con el Note 10 han logrado eso. Otro de los rumores es chicos que este nuevo Note 10 va a traer el nuevo procesador de Qualcomm, el Snapdragon 855 Plus. La verdad todavía no tenemos nada de estos rumores 100% confirmado por Samsung porque no lo va a hacer hasta la presentación. Nos vamos a tener que esperar hasta mañana para ver si todos estos rumores son ciertos o no. Pero de verdad estaría chulísimo que portara este nuevo procesador de Qualcomm porque está mejor optimizado que el 855. Ya para finalizar chicos se ha filtrado los precios de estos nuevos dispositivos. El Note 10, el regular, el pequeño porque supuestamente van a ser dos. Se dice que va a costar 999 dólares y el Note 10 Plus va a costar 1099 dólares. Estos precios no están confirmados aún pero es lo que se rumorea. Así que ya saben, vayan preparando su bolsillo. Bueno mi gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame ese pulgar arriba. Suscríbete para que la familia Tech siga creciendo. También si quieres que yo haga un sorteo de este nuevo Galaxy Note 10, déjamelo aquí debajo en los comentarios y lo voy a tomar en cuenta. Así que ya saben chicos, nos vemos en el próximo video. Chao.